Me invitan a un vacilón en la casa de un amigo Y me puse un pantalón que traje de Puerto Rico Y el negro se puso bien, el negro salió bonito Y le dijo a su mujer, sacale una foto a su marido Sácame una foto mi amor, sácame una foto bebé Sácame una foto mi amor, para el entado Una camisa bonita y un reloj que no he prestado Unos zapatos de charol, el negro se puso guau Se compró una gafa Versace, mira y una correa Louis Vuitton Y ese tipo, ay mi madre, se puso igualito Orlando Salazar Y dijo, sacame una foto mi amor, sacame una foto bebé Sácame una foto mi amor, sacame una foto Un video Oye Tú no querías mambo Tan un gastro Sácame una foto a Jennifer La mujer se va a salir, le gusta verse bonita Le gusta arreglarse bien, se miran al espejo y dicen Wow, un selfie Sácame una foto mi amor, sacame una foto bebé Sácame una foto Sácame una foto Sácame una foto Sácame una foto La mujer de mi compadre se le fue pa' Nueva York Y el pobre a verse solito le empezó a pedir el favor Mándame una foto mi amor Mándame una foto, un video llamada, un video llamada por favor Abraham y Wilmer Rodríguez Parecen dos paparazzi Tony González Saca tu gallo de la funda Get that so now Ambo Ay que grudo El de Manuel